Juegos con Mostacho Chicos Mostacho De hecho tiene Mostacho No por nada lo digo No por nada lo digo Pon pin pon Pata pon pata pon pata pon pon Hasta los cerdos están bonitos En este juego no mames todo está bien bonito Bien cute wey no mames Quisiera poder dibujar Así de cute wey Misunii misunii ¿Qué significa misunii? Todos juntos Si lo digo bien si es misunii Es izunii Ah izunii ¿Sabes por qué izunii? Viene de De al unísono Si wey Es izunii No unison No lo pase wey No lo se No lo se En serio no lo se sinceramente Pero si yo lo hiciste muy bien Pero es que a veces El juego es un poco de Vaniton 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 Que diga si 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 que desgracia no Vamos a seguir jugando Que raro mamon si yo casi no fallaste wey Ya se wey pero este juego es de ceros wey Las bolas Las bolas las bolas las bolas Cosa mayor wey Diosa menor wey Esquipea wey Esquipea wey Esquipea wey Esquipea wey Izunii 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 Ah verga wey Mi pregunta es por qué los cerdos son blancos wey Son cerdos albinos wey Cerdos albinos wey obviamente wey Bueno yo les voy a poner nombres wey Ese es Televiso Ese es Telmexo Aztecosieto Yiii El ultimo Yo Porque se llama yo Uy que rápido se acaba la canción eh De la verga Pero me fue de la verga Pero salio el a Creo que no nací para jugar este Creo que no nací Yo no nací pa jugar Nadie nació para mi Se madrearon todos ahí Hijoles pobres cerditos me dan lastima Que se vayan a terminar todos wacareados ahorita No mames wey No mames que salgan todos wacareados amigo Si 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 wey Las pelotas Las pelotas Las pelotas Patrocinado por las pelotas De claro que si como no como mucho gusto Si Que hacerlo en la cajita feliz Ok wey Me voy a limitar a hablar en este momento wey Porque necesito que hacerlo Izuni Twinkie Izuni Izuni Acuérdate que es Izuni wey Izuni 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 Izui Izuni Izuni De Sho ¿Que es De Sho? Vamos Ah Li 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 Eso vendría siendo La 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 Y si yo digo Izuni De Sho ¿Vamos todos juntos? Sí ¡A la verga, güey! Ya sé japonés, güey ¡Qué pedo! ¡Vinchi Twinkie! ¡Qué buen maestro! Deberían ser maestros de ceremonias, güey Sí, güey, güey Me equivoqué tres veces, según yo Por favor, dime que con eso basta, güey Por favor, dime No, no es suficiente, güey ¡Ah, no, sí! ¡Ah, puta! Sí, fue suficiente Toma Maldita sea que quería jugar, maldita Hijo de su puta madre Gracias, adiós, güey ¡Qué bueno, pero qué gusto! ¡Ah, eso está divertido! El reloj del mono El reloj del mono, güey O sea, que el mono es muy recurrente en este juego Sí, es un tema recurrente en los monos en este juego Monkey, monkey ball, monkey ball, monkey ball, monkey business Aquí tienes que estar tapeando como si fuera el ritmo del reloj Monkey watch manual Sí, güey Tienes que estar haciendo high five Tapar when you pass on a monkey ¡Ah, ahora no! ¡Ay! Me equivoqué ahí ¡Ah, ya! O sea, así tienes que estar, güey Nice Pero luego hay un segundo tipo de mono, güey Que es el mono segundero, güey Mono segundero, verga Está divertido hasta el momento, ¿no? Sí, sí, sí Con los monos super saiyajin Sí, ahí vienen los monos super saiyajin, güey Será Oki, Oki Será con A también Sí, de hecho, sí, güey Son medios tiempos Ah, ok Qué peor Espera, espérate, déjame agarrar el ritmo Espérate, güey Espérate, güey ¿Quieres ver el ritmo, güey? Es uno, güey ¿Eh? Uno ¿Por qué uno? Oprime uno, güey Está del uno, güey ¡Oh! Mira qué genial ¡Oh! Ok, aquí está el uno ¡Qué mareante está esto, eh! ¡Oh, yeah! Ok, parecen a un analgazo, cabrón Ok, ok Ya entendí, ya entendí ¡Uf! Creo que sí lo comprendí ¡One, two, three, four! ¡Dámelo duro! ¡Dámelo duro! ¡Dámelo duro! Y todos así de Son los Saiyajin y los Cebollín, güey Saiyajin y Cebollín, güey Saiyajin y Cebollín Entonces eso mismo está pasando En mi reloj en esos momentos, güey Así es Hay changos ahí, güey Me encantaría un reloj Operado por monitos, güey Me encanta cómo se agüitan Los monos esos, güey ¡Pierre, mamón! No está tan complicado, carnal Perdón, soy una persona muy arritmia Lo estoy notando Me encanta que los monos morados tengan ¿Cómo se dice? Lentes y aretes acá Ah, de lejitos Tu mano, tu mano tiembla, güey Me imagino acá que el reloj Si no tiene ritmo le das toque al usuario Y luego viene el otro mono que te dice Hola, vengo a estorbarte, hijo de puta ¿Querías hacerlo bien? Pues no te voy a dejar, puta No te voy a dejar, puta Me encanta que los otros monos Te dan chispas cuando les pegas acá En serio, suena como nalgadas acá Me imagino el reloj ¿Qué pedo? Foster la peeps, güey Foster la peeps, güey Foster la peeps, güey No mames, güey A ver La verdad te creo que se te va a dejar ahora solo porque lo hago verga Ok, acá, voy a limitar Cierra la puerta, por favor Ok, güey, voy a cerrar la puerta, güey Cierra la puerta, ven y siéntate cerca que tus ojos te dan cuenta que te viste llorar Ah, no estás tan sencillo Sí, ah, no es cierto Es que sí, güey Es un poco distrayente el hecho de estar oyendo ritmos diferentes mientras haciendo esto, ¿no? Ya lo creo que lo es Maldito Rhythm in Heaven, güey Rhythm in Heaven, Rhythm in Heaven Rhythm in Heaven Malditos changos de mierda, güey Déjense chocar la mano, putos Que no ven que es muy incómodo fallar una manita arriba, güey Ah, por cierto Dele manita arriba al video Sí, la única manera que sabemos Que a ustedes les interesa el juego, ¿no? Pukipukipompim Que divertido tener uno de esos relojes, güey ¿Cómo se llama la marca de relojes? Monex, acá, por monkey Monex Tuki, tuki Me encanta que cuando las medio le pegas Acaba ese agüita Simón Esos están de que Siempre me imagino al fondo como que nalgazas Acaba Vamos a hacerlo ahora Twinkie Es que lo hice así como que Muy Balin Por favor sigue jugando Twinkie No quiero volver a jugar a este juego del demonio O sea un momento de que me gusta el juego Está muy bonito Pero no voy a seguir jugando Me voy a limitar a jugar Yo sé cuando lo es correcto Cuando es lo correcto Claro que sí Ahí viene el reloj El Big Ben Otro juego Ah es el remix Sí F*** wey Verga Ah sí sí Ahora es un chango Oh el changuito Oh el changuito punk Wow Pinche changuito sana Que pedo Yeah Patabadapón Patabadapón Tan 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 Ah del carajo ese estuvo Vamos changos Salven a la humanidad Ah mira Que rápido se acabó wey Estos son remixes demasiado rápidos wey F*** yeah Y como nos fue Nos fue del malo del carajo Sí Del nabo Del nabo Como diría Ramones Sí wey O sea te sacaste es un huevo Del ney wey Del f*** ney O sea Ahí dijo Que hueva me diste wey No entendimos Que hijo dijo Que hueva me diste Si a huevo traducido Si traducimos las palabras Es japonesas wey Ahí decía Me diste hueva Que hueva wey Sí wey Y te pone una imagen de un huevo Pero está bien chilo La neta wey Chocale la mano al changuito Amorado también Eso es todo pinche coche hueverga Pinches coches Tonto Torororo ¿Estoy deprimiendo A un montón de los demás? La verdad es que no lo sé amigo Sabes que no puedo Pasar esos niveles yo Sí wey No lo podrías pasar De chargaza Veo tu cara De preocupación Sí, güey, no mames, yo creo que... Sí, güey. Pero mi favorito es... No es este, es el de los que sigan, güey. ¡Me das hueva! En el siguiente episodio de Juegos como está hecho, ahora sí terminaremos esta madre. ¡Fuck yeah! ¡Fuck the police! ¡Fuck everybody!